Mico Espere, 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 espere... Uy, me da miedo, espere... Espere, quédate quieto, se me abugue. Puta, basura me han dado. ¿Qué has recogido? ¿La esponja no está andado? No está bien, no puede ser. Ah, no, aquí está. No, basura me han dado. ¿Está andado? ¿Está andado? Buat... Vamos, nomás. ¿Está andado? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vean, van tirado el basuero, el basuero. No, no, no. No, 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 no. Esperate, voy a subir el volumen también en esto, sí. y eso es un poco volumen del volumen de rolox ah ya sé cuál es el problema la otra vez de que te dice que no daba la falta de buen rato ya puedo peches ya no es lo malo que llegas a pechar basura porque llegamos a ser antes de este cuarto pues y esto que es ah como se llama domenica esto me trae a no soy pendejo porque lo tomé en la quinta maria de mi casa ya que veo veo como si fuera el tipo cerra la puerta trasera no 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 hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay tu camino ahí. Vamos ver. Una iglesia. Iglesia. Pero vices que se puede pasar el motor. Eh, no se gasta cuando esta parado. Pero lo raro es decir por qué. Yo voy a ver. Che, te pasa ni idio. Jeje, ¿cómo te vas? Hijo de puta, no. Que pedo. ¿Ves que eran dos pisos? Ah, mira aquí. Adiós. Tengo lo que le falta para que sea bonito. Ay, no puede ser. Apúrate. Que apúrate. Ven y pues. Un perro no asesino. Ah, yo se que tiene el ojo. Ah, es. Un perro no asesino. Un perro no asesino. No, ya no. Un perro no asesino. Un perro no asesino. Almercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Acelérate! ¿Qué hace tal cosa? Luego estamos con baja gasolina ¿No ha pinchado la llanta? ¡No! ¿Lento va, no? ¡Sí! Vamos a ver Más adelante, una gasolina Ya se regla parece ¿Vean un pueblo? ¿O no? ¿Para qué pasa? ¿Hay una caja arriba? ¡No puede salir! ¡Me traqué! ¡Traqué! ¡Vean! ¡Te fijan los autos! ¡Suscríbete! ¡Vean! ¿Qué hay? ¿Comida? ¡Vean! ¡Vean! ¡Me ha toco otra esponja! ¡Vean! 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 Tome la bebida. No hay bebida, hay comida. Espera que estoy limpiando, me toco otra esponja. No hay pein de esposo. Mierda, que bueno. Si es el buco punto, no hay la pichita extraordinera. No hay pein. No hay pein. No hay pein. Carga. ¿Puedo volvular hoy aquí? ¡Literda! Eso creo. No hay pein. Uy, que milagro. Nos tocó vino. Uy, se ha perdido. Espera. ¡Veire! ¡Gracias! ¡No! ¡Qué asesinato! ¡No! ¡Me tiraste! ¿Qué? Ah, ya está. No, falta, falta, falta. Yo estoy viendo el ledo. Dale ahí un poco tiempo. ¿Ya cargado? Sí. Más o menos, falta. Falta un 20%. Está bien. ¡Ya vámonos! Vamos. Me hecapando de los ladrones. De esta cosa. Está en la casa. Creo que salió un botón que te identifica cómo está acá. Prende la radio. ¡Fú, fú, fú. ¡Gracias! ¡Ay, ya hay algo! ¡No, no! ¡Arriba! No. No, no, no. Está ganando. Puta. Uy, que ha sido. Vamos a que hora Vámonos, chocando No hay algo allá dentro. Miren, miren. No hay nada. Ven, eso es por las piedras. Esa es la que me van a chocar. Miren. Ando despacio. Chubo, a la lista, no? Si. No hay nada. No hay nada. No hay nada. P*****, basura. ¡Ey p*****! No va a salir. he visto algo no he visto algo no se ha visto como las sombras yo puedo ver una pierna grande tengo esas dos, como se llama que ocupa mucho espacio como bota esta hueva oye que pasa si bien no he visto bien yo voy a ir no 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 yo voy yo voy ya por ahí yo voy al redor ay cabrón ay se me hizo se me hizo nada ya tiene la linterna bien 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 yo vengo la comida y un kit nada para limpiar el auto no, chen, no toca nada para limpiarlo bien a mi se lo mató con esponja y no se como votar chen, que le traerán para votar cosas la G para la esquina no he visto no, quiero un pausata uy, no era un maldito no, si, también me gusta va a pasar de lado gasolinería, si, si, necesitamos parar ahí está, carga, carga, yo voy a estar observando ya 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 no, no, vota ay, ya la, sura Espalda, un poquito A ver Sombra, Sombra, Corre, Corre Fíjate atrás Está atrás Chiche, ¿Y eso qué es? ¿Y eso? ¿Uno tumbas? ¡Uy! ¡Vamos a la mierda! Ah, ya está haciendo Ya está, ya está almacenando Por suerte No, no entiendo Está nubulando Se está poniendo ¿Cómo se llama? Niebloso Ya va en la casa Ahí para Espera, espera, espera Tienes rápido El cero Esa es una Esa es una Esa es una A ver hay una caja no los bandidos creo que tenemos como unas rondas hay cabrón y eso Ah, era un malo Cuidado con los macheros, por eso me va a sacar esto Ay, puta, si hay que caer uno No, que el camion delgado esta... No, que el camion delgado esta... Tres Si, que lo posara Bueno, estamos 50% de gasolina Ay, y hay así batería, no? Che Che Ya me he hecho la La alma sagrada De la diane Ah, la reliquia sagrada? Si, ya me he hecho Ah, esta bien, esta bien Ahora llevarle full pecado Y listo, a bien nomas Puede ser como el pecado de medio Y poner el canon Dale, venden bici más al otro Si No 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 hay nada. Por eso. Basura. Cinco. Bien. Vamos a apretar. Chao. Chao. Yo he visto algo al frente. Ay, cabrón. Chueve con las piedras. Sí, sí, no me he llegado. Con las nieblas no se veía claro. Se pasa por medio. Con suerte, porque chocan las piedras en las ruedas. ¿Ahora sí de esa? ¿No? Sí. Es una parada de la época. ¿No me he visto? La parada de ahí de ahí de ahí, ¿no? Sí. Oye, ya lo tengo en la ducha, ya vale. Gracias a todos por una vez. Vale. Pachalo. ¿Qué? 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 Cocina. Sí. Jajaja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mira me llevo a la espera otra esponja porque no puedo botar así a veces no No. No, 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 no. No, no, no. Soy huevo. Espera, espera. Espera, buenísimo. Espera, buenísimo. No puedo botar la esponja porque... Por eso. No se ve. Puede que lo pones y lo pones. A ver si me deja botar una. No, no me deja botar y me caga. Ya está. Vamos. Ya está. Vamos. Ok. Ay, Dios mío. Ah, cabrón. Ay, yo me he quedado. No estoy con hambre. Comida, por bien, es que me mueren de hambre. Ok, vamos. ¿Cuánto hemos recorrido? 33 kilómetros. Vale. A ver. Espera, me voy a abrir. Me voy a abrir. A ver la puerta. Ya, esperate. A ver. Ya, 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 ya. Ah, ya. Ya, ya. No estoy sin Cis. Están bien. Gracias por ver el video 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 Uy la verga Esperen que tienen nada de espacio Ya me jodí no tengo espacio Es la esponja no? Si me cargo con 3 de esas Pues no Solo tengo espacio para Para otra cosa Que es el kit Este es lo que no te da baja vida Porque no toques a otra esponja Por eso es una caga No hay ni bandidos no? No, estamos curtos Parece Che Pepe y eso? Manito, manito Dos Mira estamos ahí Esperando Puta la gasolina Bueno, peor Bandido doble Dos Derecha Aparece grande Andamos, otro bandido Dos Son Vamos Hay una casa al fondo No hay una casa al fondo No hay una casa al fondo Tengo una casa a ver ¿No hay otra casa? barrio abri la caja porque no puedo botar la porquería comida pero nada más no no es durero Ah, espérame. Espérame, pudo, 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 esponja. A ver. Ya quieto. No, no puedo. Vamos antes que se gaste mal, me gusta. No, no, una llave. Ah, una llave, ¿crees eh? Si, es lo mejor que nos toque la, esa la... El cepillo. El cepillo es más rápido que la esponja. Rapidito la otra vez que hemos hecho el cepillo, ¿no? Ese limpia cada, cada que llegamos, parada. Estamos 20%, los chavos hemos cagado. Hijo de puta. Más baches. Los gachos. Puta, ¿eh? A boca. De ahí. No, no, no. No, no. Hijo de puta. No lo prende, güey. Ponen el copo, güey. Se está haciendo enojo. Se está haciendo enojo, chico. No, no. Gracias, a ver, al final. Nicolás. Ay cabrón ¡Rasolidia! ¡Por fin! ¡Dame, hijo! ¡No! ¡Caray, caray, 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 caray! ¿Quién o no? ¿Puedo usarlo en voz para librarme de espacio? No, no puedo usarlo en voz A ver, a ver, a ver cuándo vamos ¡Cincuenta, no mames! ¡Ay, Dios! Hay que... Después de desagarme y quiero ver si hay el botón ¿Qué letra botan las cosas? ¿Qué? Ah, cierto Hay una letra, pero no sé cuál letra Ya está, va a ver la cara, esperate Ya está, ya está No te voy a abandonar a mí, tampoco es el cojuro Esta vez no Si no, ¿con qué voy a estar hablando conmigo? Si, bueno, sigo una de conciencia Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué haces eso? Bien Acabó, no, ya te viene el juego No te voy a preparar a mí, nunca soy flavor No se pierde a mí, tampoco es la cara No se pierda, pues me noch illusions ¿Y qué fue eso? No se pierda No se pierde, no se pierde No se pierda para el barrio ¿Puedo ir a la casa? ¡Puedo ir a la casa! ¿Qué pasa si eso? ¿Una caravana? ¿Qué pasa si eso? ¿Quién te fue? ¿Quién te fue? ¿Quién te fue? Fíjate, percoso ¡Ah, ya! Espera, espera, espera ¿Nada? ¿Nada? ¿Una pistola? ¿Cómo que pistola? ¡No! ¡No! A ver Espérate, a sueldo, no, perdón A ver, pues Mira Espera ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Nos dejaron conmisión de dos semanas ¡Mierde! Eso que yo quería salir Y no quería... ¡Puta madre! Espera, esperate Creo que la dirección es por ahí, ¿no? Sí Ah, ya vamos por ahí, ¿no? No, nada Pues la carretera es de aquí Espera que, o sea, sí puedo usar el dos Manitas de dos Puedo usar el medkit Che, a mi se atrapa la puta Sí, es que hace año Che, por suerte, es que el ingeniero dijo que el miércoles hace el examen, ¿no? Ah, sí, la móvil no más Por suerte Esto sí ¿Vamos a la cementería? Llave Llave Che, evito algo Ya, alúmbrame Ah, en la caja ¿Curretea? Basura ¿Dónde? No hay nada Ah Pasa 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 ¡Chao! Andamos adelante, hay otra caja Comida Esperame, güey, esperame Claro, quedas en gasolina Güey, si yo estoy yendo Acá no Ya, bandido había Antes que subiéramos Que este subiera, no que yo sé Veo, bandido, disparo Yo quería una arma Y sabía que iba a haber, pero no pensé que iba a soltar tan temprano La suerte mía No, la del último, o sea, la del Ay, cabrón Cuidado Cuidado ¿Qué estabas haciendo? Preparando Me muero de hambre A lo mejor que hay una ¿Qué trapa puede botar las cosas, no? Sí Che, te digo, malas ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es que tenemos 20 pacientes de gasolina Ay, cabrón ¿Tiene gasolina? Sí, está bien, pongo algo No, me lo juro Sí, carajo Oye, cabrón Éste Qué Queríamos Hud ¡GASOLINA! ¡NO, Nico! ¡No hay gasolina! ¡Ay, ay! ¡No hay gasolinería! ¡Defende! ¡Vos! ¡Vos! ¡Dios, me cargas! ¡Vos! ¡Defende! ¡No, no, no! ¡Pario, me buqueo! ¡Ay, puta! ¿Qué es lo que has hecho vos? ¿Me buqueo? No he hecho nada ¡Quebrame! ¡Me buqueo! ¡Mueve el vehículo! ¡Mueve para adelante! ¡Mueve para adelante y atrás ya! ¡Ahí está! ¡Nunca he hecho vos macho con el buqueo! ¡No! ¡Está bien! ¡Conduciendo! ¡Ahí está! ¡No se cargamos! ¡Ok! ¡Sí, la pistola! ¡Aquí está! ¡Pero no veo que automático no me deja! ¡No se cargamos! ¡No se cargamos! ¡Aquí! ¡Como yo ahí! ¡Ya tengo que botar apretado! ¡Vos! ¡Cubre, llave, carga! ¡Ya! ¡Chao! 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 ¡A ver! ¡Déjame que me peguen un cacho! ¡Doma un drogador! ¡Me cura! ¡Hierito! ¡Tiene una! ¡Eso es un hijo de perro! ¡34! ¡34! ¡Puedo caer en el otro! ¡Tiene como se llama! ¡El repuesto! ¡Puta! ¡No sea al gil! ¡Eso es un hijo de perro! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Ya, espérate cariño! ¡Ah! ¡Es la música de la que canta! ¡Es el gordo este! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Pero! ¡Ah! ¡No quiero un portano! ¡No! ¡No! ¡Eja! ¡Está! ¡Aporante viene! ¡Ponte! ¡Ay cabrón! ¡Ven a que me cuanta! ¡¿De dónde?! ¡En la casa estaba dentro! ¿Cómo se le carga? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Chao! ¡Che! ¡V***** ¡No jodas! ¡El avión! ¿Veamos el avión? ¡A ver! ¡Ya yo voy a ver! ¿El avión? ¿Hay algo arriba? ¡Ahí algo arriba aparece! ¡Ah! ¡No hay en la parte del avión! ¡Ah! ¡Es chévere! ¡Sí! ¡El billo se me apaga! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hacete! ¡Ah! ¡Hacete! ¡Un daño de caída! ¡Y usa el botiquín! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Ya tengo alcance de alivre! ¡La Jota a la interna! ¡No! ¡Me está matando el hambre! ¡No hay vaca! ¡Ay! 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 ¡No hay vaca! ¡No voy a irme a muerto! ¡No! ¡Qué hago! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vino no! ¡No! ¡Me he muerto! ¡Por hambre! ¡Qué gracioso! ¡Como! ¡No chico! ¡Como! ¡Vaya la arregla! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya la arregla! ¡Vaya! ¡Vaya la arregla! ¡Vaya la arregla! ¡Nada! ¡Para matar el hambre! Usted no puede verte de oso Lo más se me ha despejado, ¿no? Sí, lo más lo pego Un arma Puta, güey Baby, baby Cuenta, cincuenta Roblox Gracias, güey Ya estás en el sol, ¿no? No Che, este juego como se termina Solo sé Salí, ¿qué le da? Salí, ¿qué le da? Salí, se te dice, juega con vos ¡Guay, la pistola! Se lo tenía la mano ¡Ah! ¿Aquí está? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hablar? No sé, estaba con la pistola a la mano Pa' ver pa' esto Se apareció X, X, X No, se habrá caído pues un solo No, vale, ya Me lo encuentro Ya está, coño pues ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si, burro Ya, te quiero llorar Te quiero llorar Mira ¿Cuántos dicen de joder? Dame tu hijo Señor Espérate ¡Dárate! ¡Dárate! ¿Cuál día? ¿Cuál día? ¿Cuál día vaya vagy? ¿ouver amazonas? barking ¿Cuál día? Compayas os säger ¿Para uno mayor? ¿Para uno mayor? ¿Qué hay servants? Gracias ¿Cuál día? ¿Cuál em Harold? ¿Para tenemos clientemente De la casa ¡Suscríbete! Esta es la versión de este, pero es una tormenta, ¿eh? Lo mismo, como que esta jugando, pero es una versión más agresiva, parece A ver, dale y probemos el que tiene que estar dando ¡Pábol, México! ¡Pábol, mira atrás! ¡Pábol, México! ¡Ah, después juegan jugadores! ¿Ya la entrando? ¡No, no, ahí está en serio! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Venga, venga, eso no Ya nada, macho ¡Chau! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡Cositos locos! ¡Suscríbete al canal y por muerte! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete aistani por coming! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, 경udós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No te sales, comínate! Pero bújame en línea y ahí te va a salir el juego ¿Ya? No Oh, ya veo, está bien Oh Ah, mira, hay gente de música en el auto Ahí está bien, la descripción dice E, integración V, suelta la del ratón F, U, C, lucha delantera H, funk No sé, ah, el bocina Q, enciende la música X, señal R, recarga Ah, mira, el Bad Pance es tira objeto Bad Pance, a ver, ché, pero ¿Vamos a otra parte de nuevo de esa o del otro que te he dicho? A ver Aquí dice el Black El Back El Espacio A ver, probemos Entremos de nuevo Bad Pace estira un objeto, así dice ¿Cómo? Vamos a probar ¿Cómo? El Back El Back El Back Space Es para qué objeto ¿Te has encontrado tu juego o el mismo? El mismo Ah, ya, 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 ya Entrando Puta, me hace calor Ah, ya, 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 ya ¿Eh? Eh, eh, eh y y y y y y el objeto es como la esponja eso ah el que está el que está es el mapa es el mapa a ver si se puede tirar basura basura aquí está aquí está la comida ahora ahí está ve se tira no 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 es el otro tarado para eliminar letras por eso es gracias para eliminar letras pues tarado ahí está no es el espaciador no es el espaciador es el que está ahí es el otro lado van por ese lado donde era ya ya para otro lado acá ya ya abajo me no me r no 1 No puedo salir No puedo salir Hola No puedo salir Hola. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué me estás chingando a mí? No, tú para... ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Espérate, cago. Ah, prendi... No, 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 no. ¿Qué? Casi me deja con los modos sin armas. ¿Qué? No, 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 estoy atento igual. No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Cómo va a comprar sus huevas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay quien habla, no, perrito? ¿Qué? 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 ¿Se va a la verga? ¿Qué? 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 ¿Cómo que votado? No. No. No... ¡Vamos! Comprobó mano y solo. Sí, vamos. ¡Pepeat! ¿Qué pasa? ¿Puedo ver? Sí, botón, costa ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!